Muy pareja, por lo menos en papel la pelea. 28 años de edad para Fields, 26 para Long, 270 libras para Fields, 265 para Long, 6 pies, 9 pulgadas y media para el hombre de raza blanca, 7 pies, 1 pulgada para el hombre Julius Long. Las reglas unificadas, no hay regla de 3 caídas ni cuenta de protección, solo el referee puede parar el combate, aunque sea recomendación de otros. Si hay un choque de cabeza accidental, como el que vimos hace rato, la pelea antes de 4 rounds es nula, aunque no era accidental. Y la campana no salva en ningún round. Tomás Traiber, el hijo de madre mexicana, padre estadounidense, está en el micrófono. El imperio del boxero. El imperio del boxero. Work, boxing, empire. Ponganme en tu libro, por favor, que ya tenemos como 40 que anotamos. Entra nomás, work, boxing, empire. Estos son los jueces. Ya la habíamos presentado, Bart Baker. Y ahora, ladies and gentlemen, from Des Moines, Iowa, it's time for our main event, 12 rounds of boxing for the vacant WBE heavyweight championship. Por el título del imperio del boxeo. Falta la música. Oh, my God, yeah, yeah, yeah. Otra asociación nueva. Hay que hacer una asociación, eh. De Detroit, Julius Long. Diez victorias, tres derrotas, tiene diez knockouts. Algo de experiencia como aficionado. El infierno, la torre del infierno, así se llama. Y ahora viene, parece este como el modelo de Hulk, ¿no? Con los que hicieron los... Está hablando del cuello. 870 libras de blanco y rojo en el calcón de Des Moines, Iowa. Y de esas 270, son como 260 de músculo puro. I feel. Es campeón de Estados Unidos, es campeón de Iowa. Y aquí están los títulos que posee hasta el momento. Tiene un cuarto título. Y tiene seguidores, eh. Saludo para todo Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia. Lo mismo que para Venezuela, Centroamérica, el Caribe. Allá Puerto Rico y a toda la gente del boxeo en México. Al igual que Estados Unidos de Norteamérica. Primer round, pelea pactada a 12. Ahí cince, el hombre de calcón negro y rojo. De raza blanca frente a Julius Long, de raza negra. Diez ganadas, tres perdidas, diez knockouts. Para el boxeador de calcón negro, 29 ganadas. Una pérdida, 27 knockouts. Para el hombre de calcón rojo y negro. Pocos chaps. Aquí sencillamente se quieren arrancar la cabeza. Y ahí lo amenaza con darle por la espalda. Le da un golpe allá en uno de los riñones. Empieza algo atrabancada la pelea. Ahí está. Los dos boxeadores son de guardia derecha. Y aquí si duelen los golpes. Ahí está rápidamente. Julius Long golpeando la parte media del cuerpo. Y después arriba la cabeza. Entran en klits los dos boxeadores. Aquí está lo que usted decía, que no nos va a poder desapartir. No nos puede desapartir. Es difícil. Son dos boxeadores demasiado altos y demasiado pesados para el referee. Y ambos, le digo, adolecen de técnica. Porque tanto Ty Fields como Julius Long entran sin guardia prácticamente. Entran con el rostro hacia el frente. Y ambos con susceptibles a esos derechazos. Mercante Zurda y la derecha cortita que echó rápidamente hacia atrás a Julius Long. Mientras que Fields continúa golpeando en la parte de atrás del cuello. Lo cual está prohibido. Pero vamos a ver. Ahí. Recuerdo en el fórum de Inglewood donde había boxeo. Y cuando se está quejando Long. La gente adoraba tener estos peleadores. Aunque la mayor parte de la gente era gente latinoamericana. Que quería ver buenos boxeadores en las divisiones pequeñas. Los estadounidenses querían ver los pesos completos. Porque decían que cuando caían. Lo veía. Y aquí sí estamos viendo dos. Gigantes frente a frente. Y aunque dicen que Fields era demasiado alto. Sin embargo aquí tenemos un peleador más alto que el Julius Long. Ligeramente le saca ventaja. El hombre de calzón negro. Vivos blancos en los costados. Y lo que son las cosas en cuantas treinta y tantas peleas que han ganado los dos. Parece que ninguno ha aprendido a lanzar un jab. Pero es que se valen sencillamente por la pegada. Aquí viene otro quejándose también. Pero es lo que estábamos diciendo. Algo raro tiene que haber. Porque para tener un récord film de 29 ganas de una pérdida. Y haberse escuchado poco de él. Y ahí se venga con un coscorrón en la nuca. Segundo round. Lo ve usted a través de Fox Sports. Este combate de gigantes entre Ty Fields. El hombre de rojo y negro. Contra Julius Long. El hombre de negro y blanco. Ahí están los dos. Y rápidamente Julius Long quiere acabarle el cuello. Y acabarle la espalda. Y ahora se fue a la parte baja del cuerpo. Y Julius Long sí está haciendo el boxeo sucio. Y está golpeando abajo del cinturón. Pues yo no creo. No sé si. Sin dudamiento alguno. Yo no sé si Fields está haciéndolo muy limpio. Yo creo que más o menos. Fue en parte por lo que le pegaron a él. Yo la veo que está muy muy similar en. No pegues en el break le dicen. Pegó en el break. No sabía que me estabas rompiendo. Dices que estaba haciendo el break. Dice yo no sabía que estaba haciendo el break. No, no, no. Mira. Si le hubiera quitado el punto porque golpeó abajo está bien. Pero el break, ¿quién le oye? Primero que todos son dos boxeadores. Es difícil que él se mete en medio de ellos dos. Eso lo sabíamos desde un principio. Sí. Entonces eso sí es injusto ahí. Claro. El que está amarrando ahí no es él. Mira, el que está amarrando es Ty Fields. Y ahí el boxeador que amarra es precisamente el boxeador que tiene los brazos por fuera. Es el que amarra. Y ahí lo está haciendo Fields. Espera, espera, espera. Deja ver la mano, le dice. Bueno, este combate también está resultando. Tijereteado, ¿eh? Tijereteado. Y se ve que ambos vienen en buenas condiciones físicas. Cambia de guardia temporalmente Long. A ver cuánto dura así. Se va la guardia de la zurda. Long. Se deja caer y lo tumba también. Así es de que se le enredaron las piernas. Decíamos que era tijereteado, accidentado el combate. Se resbaló. Parece que se trabaron las piernas, ¿no? Se limpia los guantes. No sé por qué se los limpiaría. Ah, sí, porque los dos se cayeron. Y nuestro director de cámara se fue para otro lado. Bueno, ahora sí se volvió. Se reanuda a este combate que está resultando algo... Algo raro. El primer jab del combate. Y ahí rápidamente se va a ir sobre Long. Long trata de defenderse. Se escabilla bien allá. Vuelve nuevamente. Ahora castiga a Finston. Son dos volados de izquierda que dieron en pleno cuello del peleador Phil. Entre el cuello y el hombro le pegó, ¿no? Aquí sí es difícil de escribir si son rectos o cruzados. Aquí van con todo. Bueno, y el decir a acostarse quiere decir a golpes. Salimos para el tercer round. Combate bancado a 12. Entre estos dos más colontes. Está ahí Philz de rojo y negro. Julius Long de blanco y negro en su calzón. Ahí está Philz. Está tan recto derecha que se comió Philz ahora sí. Cuando está de guardia zurda precisamente Julius Long. Y se fue a la lona con una derecha cruzada. Se fue a la lona Julius Long. Parece que va a ser todo. Está mirando a su esquina. Está escuchando al referee. Este no se levantó. Este no se levantó este año. Sí se levantó. Sí, pero bueno. Este fue el año pasado. El año que viene. Me habían contado 10. Vamos a ver qué es lo que dejan. De un salto y lo van a dejar que siga. Estos son referees de Apeame 1, ¿eh? Bueno, es que uno de los problemas principales cuando vemos ahí que rápidamente Philz lleva contra la esquina ya a Long. Lo cruza con la derecha. Trata de defenderse Long. Y ahora sí, ahora sí se fue a la lona. Y ahora quién sabe con qué le pegaría porque no se vio que hubo golpe. Vamos a ver si logras levantarse como la otra vez. Así es de que lo obligaron a pelear porque se había levantado como al 10 y un cuarto, 10 y medio. No creo que quería pelear. Es decir, era lo que llaman de Long Town. Y luego lo sorprenden. La cuenta larga. Lo sorprenden, le dicen, sigue peleando, tiene que seguir peleando un momentito hasta que al final dices más. Y mire, para que vean la idolatría de la gente aquí en Desmoe, en Iowa. Lo admiran, lo estiman. Aquí ha hecho una gran parte de su carrera. Y aquí debería seguir peleando ante este tipo de peleas porque al final eso es lo que cuenta. Lo que le pega una izquierda. Ahí no le han pegado con nada, ¿eh? Mire, no le pegó con nada. Con nada, el hombre de cantante de... No sé. Después de la lona, regresamos con el tiempo oficial del knockout en un momento. Thomas Driver nos dice que un minuto, 11 segundos del tercer asalto. Va Baker, dice que llega a la cuenta de 10. Ganador por knockout. Y ahora es campeón mundial del Imperio Mundial. En los completos nada más, ¿eh? El Imperio Mundial. Vamos a una pausa, volvemos con más acción. Gran Cucho contra David Sherman.